Allá Liz, ¿Cómo estás? Martín García Hoy, ¿Cómo usar tu dinero inteligentemente? Ya se está transmitiendo desde aquí Hola, ¿Qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, este es el Club de la Mente Mi reto por leer mil libros en mil días Mmm, tengo un dulce, perdón Todos los días leo un libro y comparto contigo Los conocimientos adquiridos Porque como que trabajamos con nuestros cuerpos Son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Déjame comentarios por allá Liz, Martín, Plinio, Guillermo, ¿Cómo están? Déjame comentarios por aquí para saber cómo estás Hoy es domingo Día en el que muchos descansan Pues nosotros también hemos descansado un poco Pero también hemos hecho muchas otras actividades Hoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo usar tu dinero inteligentemente? O Smart Money Ahora te voy a decir el nombre del autor Estoy entrando aquí a un documento en Excel En donde tengo todos, todos, todos los libros que hemos leído Por si alguien me pregunta alguna vez ¡Hey! ¿Tú no leíste mil libros en mil días? Pues bueno, aquí tengo el reporte En donde están Te lo voy a mostrar de hecho libro por libro Puedes ver el nombre del libro El nombre del autor Y el link de referencia para que puedan verlo en Amazon Más de hoy es el episodio 583 ¿Por qué hago esto, señores? Para inspirarlos, para demostrarles que la disciplina Es algo que hace conseguir resultados extraordinarios Gracias chicos, gracias chicas por conectarse ¿Cómo usar su dinero inteligentemente? Smart Money Decisions El día de hoy Alexander, Jonathan, ¿Cómo están? Héctor, Carla, Mónica Bien, hablemos un poquito al respecto De cómo usar su dinero inteligentemente Mucha gente vive pobre No porque gane poco No porque le tocó ser pobre Es porque el dinero que ganan No lo usan de manera inteligente Tú no necesitas Tú no necesitas Muchísimo dinero No necesitas muchísimo dinero Para poder hacer Estar tranquilo financieramente Para poder ser una persona De alto estrato social Para poder ser una persona Con dinero Y sin preocupaciones financieras Lo que más necesitas Lo que más necesitas Es saber utilizar Tu dinero de manera inteligente Así que mucha gente está Postergando su vida del futuro Por los placeres de hoy La grandiosa vida que te imaginas Las grandiosas cosas que quieres tener en tu vida Probablemente las estás postergando Por el chocolate de hoy Por el helado de hoy Por los pasteles de hoy Por las hamburguesas de hoy Por los lujos Los pequeños lujos de hoy Están evitando que tengas Los grandes lujos de mañana Carla Fuentes por ahí ¿Dónde puedo encontrar ese compendio De libros y links? Carla Bueno Cuando lleguemos al episodio mil Que esto va a ser en dos mil diecinueve Creo que en febrero de dos mil diecinueve Vamos a hacer un ¿Cómo le llamo a esto? Un libro que se va a llamar El Club de la Mente En donde vamos a contar Todas las experiencias de la disciplina Todos los problemas que tuvimos Para llegar hasta este punto Y ahí vamos a colocar este compendio De mil libros Mil títulos Con mil links Y mil autores Realmente va a ser Como te digo Una obra de arte Que es para ustedes Es con el corazón Esto no es para romper un récord Guinness Ni para que me den una medallita Ni un aplauso Ni un chocolate Ni para que nadie me diga Wow, que increíble Es para ti Es para que tú tengas Ahí un ejemplo vivo En algo impreso Algo que tú puedas tocar Y digas Este es el ejemplo vivo Que la disciplina Logra resultados Tremendamente increíbles Imagínate tener ese compendio De mil libros En un solo lugar Entonces debemos esperar A que la empresa crezca Dice Gabriela ¿Para qué? Cuéntame Alexander La gente extraordinaria Se hace mientras la ordinaria duerme Claro que sí Saludos Eider ¿Cómo estás? Entonces Carla Prepárate porque en marzo En febrero aproximadamente De dos mil diecinueve Vamos a estar celebrando El episodio mil Según mis cálculos Porque ahora vamos a llegar Al episodio Novecientos En noviembre Seguramente en noviembre Diciembre Diciembre, enero, febrero No, fíjate Que va a ser Aproximadamente en marzo O en mayo Creo Mayo del dos mil diecinueve En un año Van a poder tener Los mil libros En mil días Porque estamos apenas Por el episodio Quinientos ochenta y tres Ya llegando al seiscientos Pero bueno Las noticias Para otro momento Si no en YouTube Me regañan Y me dicen Deberías de hablar Solo del libro Pues no Porque estoy en un Facebook Live Ustedes en YouTube Están viendo la repetición Por favor Conéctense al Facebook Live Porque ahí lo hacemos en vivo Para eso lo hacemos en vivo Para que lo vean en vivo Saludos a toda la gente Bien, ¿Por qué chicos Necesitan usar bien su dinero? Porque mil dólares Bien usados Si tú ganas mil dólares al mes Bien usados Puedes hacerte millonario En diez años Diez años es mucho tiempo Ok Gana un poquito más Digamos que tú ganas Tres, cuatro, cinco mil dólares al mes Lo cual no es una gran suma de dinero Hay personas que creen Que tener una gran suma de dinero Es Es tener libertad financiera O es tener abundancia Y si tú ganas Digamos diez mil dólares al mes Pero lo usas inadecuadamente El resultado es Que no vas a tener dinero Si tú ganas veinte mil Treinta mil Cuarenta mil dólares al mes Pero lo usas inadecuadamente Es que no vas a tener dinero Te voy a poner un ejemplo Personalmente yo llegué a ganar Hasta cuarenta Cincuenta al mes Y no tenía nada ¿Por qué? Porque lo administraba súper mal Súper mal Hoy en día Me siento más tranquilo que nunca ¿Sí? Más tranquilo que nunca Con los ingresos Porque no se trata De cuánto estás ganando Sino de cuánto estás conservando Y cómo lo estás administrando Antes Haciendo un montón de dinero Me sentía todo el tiempo atormentado Ahora me siento todo el tiempo tranquilo Y es por la forma en la que uso el dinero Y lo mismo sucede con toda la gente Que usa su dinero de manera inteligente Hay personas que pueden estar ganando Dos mil dólares al mes Pero sentirse tremendamente tranquilos Y tener cincuenta mil dólares ahorrados Hay personas que pueden estar ganando Cincuenta mil dólares al mes Pero estar todo el tiempo preocupado Y no tener ni siquiera dos mil dólares ahorrados ¿De qué depende? De los hábitos y el manejo del dinero Carla Fuente dice Este proyecto es genial Felicidades ¿Podrías compartirnos algunos nombres De los más importantes? Dice Carla Pues bueno ¿Qué te puedo decir? Son quinientos libros De los que más me han gustado Los libros de Benjamin Franklin Son de los que más me han gustado Los libros de Ronald Hobart Son los que más me han gustado ¿Qué otro libro te podría decir? El de David Schwartz De la magia de pensar en grande Que ya saben que todos Todos ustedes saben que ese es mi primer libro Que leí sobre desarrollo personal Y lo que inició este camino de emprendimiento Te podría dar esos tres autores Benjamin Franklin Me gusta mucho Ronald Hobart Me gusta mucho Y el libro de David Schwartz Ahí tienes buenos consejos Si quieres ver toda la lista de libros Desde ya Carla Tú puedes ir a YouTube A mi canal de YouTube Y buscarme como Gabriel Blanco Suscribirte Y ahí puedes ver Ya los quinientos ochenta y tres libros Que llevamos leídos Hasta el día de hoy ¿Qué te puedo decir? Más al respecto Del manejo del dinero Identifica esas trampas de dinero Identifica en dónde estás Gastando de más En dónde estás tirando el dinero En cosas innecesarias No te digo que no tengas lujos Ten todos los lujos que quieras Pero ten todos los lujos Que realmente puedas pagar No solo se trata de ganar más Se trata de usarlo De manera inteligente Y de usar ese dinero Para que te produzca Más dinero Es algo bien sencillo De decir Sin embargo Sin embargo Algo que no muchas personas Están haciendo hoy en día Algo que no muchas personas Están haciendo en todos los tiempos No están usando adecuadamente Su dinero ¿Sí? ¿Cómo usamos adecuadamente Nuestro dinero? Algo que yo estoy implementando Desde ya Te lo comento Y que eso probablemente Sea algo que vaya a construir Una tremenda riqueza En mi vida Una tremenda paz Una tremenda tranquilidad Es un concepto Que acabo de leer De hecho lo conozco Desde hace rato Pero acabo de escuchar Se llama pre ahorro Este concepto del pre ahorro Este concepto del pre ahorro Significa que si tú estás haciendo Cinco mil Siete mil Diez mil dólares Cincuenta mil dólares Pero Permites que el dinero Te comande Que el dinero te mande Lo que va a suceder Es que te vas a quedar Sin nada A fin de mes Tú puedes hacer Cincuenta mil Setenta mil dólares Al mes Y te quedas sin nada ¿Qué es el pre ahorro? El pre ahorro es Que tú ahorras Antes que el dinero Llegue a tu bolsa Me encanta ese concepto Ya te voy a hablar De ese libro Que se llama Ten un coche más viejo Que tu vecino Ten un automóvil Más viejo que tu vecino Para los que no conocen Ese término de México Ten un coche más viejo De tu vecino Significa pre ahorrar La mayoría de personas Dice yo no ahorro Porque no me alcanza Si tú obtienes Diez billetitos De estos Y estos diez billetitos Gastas diez Pues por eso No puedes ahorrar Nunca vas a poder ahorrar En la vida Nunca vas a poder usar Tu dinero De manera inteligente Pero si por el contrario Tú pre ahorras Es decir El dinero lo recibes Antes de Antes de El dinero Que tú recibes Simplemente Recibes el dinero En una cuenta Y pides Que un porcentaje Sea separado Hacia otra cuenta Yo lo hago manualmente Me gusta A mi mismo Sentir que me estoy Pagando a mi Pero digamos Que lo haces automático Entonces tú recibes Mil dólares Cien van a la cuenta De ahorros Y noventa Quedan en tu bolsa Wow Sabes que sucede Si antes no te alcanzaba Para vivir con cien Tampoco te va a alcanzar Con noventa Y no vas a sentir La diferencia Pero sabes que Es como yo lo pienso Hoy en día Y que como te lo digo Si empiezas a utilizarlo Probablemente vas a construir Más riqueza Que nunca en tu vida Porque Algunos dicen Hay que No se trata de ahorrar Se trata de invertir Pero si no tienes ¿Qué vas a invertir? Si todo te lo gastas Todo lo que recibes Te lo gastas ¿Qué vas a invertir? No tienes nada Hay que invertir Si lo que yo pienso Es este porcentaje 10%, 15%, 20%, 30% De mi dinero Se está Está siendo parte De mi libertad financiera Está siendo parte De mi abundancia Está siendo parte De mi paz mental Está siendo parte De mi mayor productividad Y enfoque Y creatividad En el trabajo Y no En preocuparme Por hacer dinero Ya no me tengo Que preocupar Por hacer dinero Porque si hay algún Problema o algo O si no me gusta Mi trabajo Tengo seis meses Un año Dos años De ingresos Sin trabajar Un solo día Si logro eso Y yo me mentalizo Que este pequeño Porcentaje Es para crear Esa paz mental Ese aumento De productividad Ese aumento De creatividad Esa tranquilidad En mi Esa libertad Financiera Dime ¿Tú no tomarías El diez por ciento De tu ingreso Para ser libre Financieramente En cinco años? ¿Para ser millonario En cinco, siete, diez años? Yo definitivamente Si lo haría No es el consejo Probablemente Que más te gustaría escuchar Yo tengo consejos Para hacer dinero Súper rápido Yo tengo consejos Para hacer negocios Súper rápido Yo tengo consejos Para hacerte triplicar Tus ganancias En noventa días Por supuesto que sí Pero qué tal Si esas ganancias Triplicadas Pero qué tal Si esos aumentos De ingresos En vez de Usar lujos Los usas Para construir Tu libertad Financiera real No para aparentar Porque el que compra Algo de lujo Con cien por ciento De sus ingresos Lo está haciendo Para aparentar Porque no es capaz Todavía de comprar Ese lujo Qué tal si compras Los lujos Con uno por ciento De tus ingresos Qué tal si compras Los lujos Con lo que te sobra Qué tal si compras Los lujos En efectivo Entonces realmente Estás en capacidad De esto La mayoría de personas Por la aflicción De aparentar Por la aflicción De aparentar Usa su dinero En lujos Y Nunca tiene nada Es más como dicen Más sombrero Que no me acuerdo Muy bien la frase Que usan los gringos Pero es más apariencia Que la realidad Que la sustancia Saludos Franz Narciso Dice yo manejo 50% gastos fijos 30% inversión 10% ahorro 10% lujos Fascinante Narciso Si lo manejas De esa manera Una persona que gana Mil dólares al mes En 10 años Puede ser millonaria Una persona que gana 5 mil dólares al mes En 5 años Puede ser millonaria Imagínate Y para nosotros Que manejamos negocios Más grandes Y de una persona No sé Como tú Que puede estar haciendo 10, 20 mil dólares al mes En 3, 4 años Puede ser una persona Millonaria Literalmente Entonces No es muy difícil Ser millonario Lo difícil es Tener la disciplina Y la sobriedad Para hacer las cosas En orden Para hacer las cosas En paz Y estar tranquilo Contigo mismo Si quieres hacer dinero Primero aprendes A estar tranquilo Contigo mismo Bueno Esos son los consejos De hoy El Club de la Mente Mi reto por leer Mil libros En mil días Cómo usar el dinero Sabiamente Inteligentemente Déjame tus comentarios Dale compartir Episodio 600 Del Club de la Mente Ya casi en Guadalajara Hablando de Godínez A empresario Sin morir en el intento De Godínez a empresario Sin morir en el intento Cómo poner tu negocio Sin tirar tu dinero A la basura Si quieres asistir En Guadalajara Ser parte de la historia Y celebrar este episodio Y celebrar este episodio 600 Al mismo tiempo Que aprendes Cómo poner tu negocio Ya sea que es un negocio En internet Un negocio fuera de internet Simplemente Los consejos adecuados Sabios e inteligentes Para crear tu empresa En Guadalajara Episodio 600 Próximo 2 de mayo Si quieres reservar tu lugar Solo tenemos 100 lugares disponibles Solo tenemos 100 lugares disponibles Te puedo garantizar Que ese lugar va a estar lleno Así que reserva tu lugar Lo más próximo posible Mándame un mensaje Escríbeme Un abrazo para todos Mi nombre es Gabriel Blanco Hasta la próxima